El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. No contiene escenas de sexo o violencia. No contiene escenas de sexo. Y garantizar la equidad en el hemisferio a través de diversas prácticas. Hoy nos acompaña en el set el docente universitario, historiador y también periodista Daniel García Peña. Quien nos hablará durante toda esta transmisión sobre la importancia de realizar este encuentro. Que ha sido denominado un acuerdo histórico para la recuperación y el desarrollo económico en el hemisferio occidental. Bienvenido, doctor Daniel. Es un placer estar aquí con ustedes. Bien, muy bien, Manuela, pues entremos en materia porque desde muy temprano el presidente Gustavo Petro y su comitiva llegó hasta la ciudad de Washington para participar en esta primera edición de la Cumbre de Líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. En imágenes estamos observando al embajador de Colombia en Estados Unidos, Gilberto Murillo, también a los agregados militares y funcionarios de la embajada, haciendo precisamente ese recibimiento al presidente Gustavo Petro, quien llegó acompañado del canciller Álvaro Leiva y miembros del gobierno nacional. Natalia, el objetivo es garantizar la equidad en todo el hemisferio con mejores prácticas de inversión, innovación, reactivación económica y la crisis climática. Temas que el presidente Gustavo Petro ha expuesto en diferentes escenarios internacionales. Ahí ustedes están viendo en imágenes la llegada del presidente Gustavo Petro y el saludo con el embajador Luis Gilberto Murillo. La participación de Colombia es una oportunidad para continuar trabajando en desarrollo económico sostenible, también bajo los principios de justicia social y justicia climática. Importante también mencionar, Manuela, que esta alianza busca reconstruir las economías desde abajo, profundizando la cooperación económica, reforzando también la cadena de suministro para que sean más resistentes esas crisis inesperadas y también revitalizar la inversión y el fomento de la innovación. Ahí estamos viendo entonces en imágenes esa llegada del presidente Gustavo Petro y de toda su comitiva a esta agenda internacional en Washington. Pero Manuela, en los antejardines de la Casa Blanca fue donde se desarrolló la foto oficial de este encuentro que reúne a 12 mandatarios. Pues este encuentro se desarrolló allí dentro de la Casa Blanca en la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Estamos viendo en imágenes a los presidentes de Estados Unidos, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, también Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, quienes participaron en la sesión plenaria de la Cumbre de Líderes. La importancia es lograr que la economía sea más estable, más resiliente y más sostenible. Ahí ustedes están viendo en imágenes la toma de la fotografía oficial de este encuentro, Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, profundizar la integración económica en el hemisferio y fomentar un crecimiento económico más inclusivo. Allí la foto oficial que queda en la Casa Blanca de este encuentro con los mandatarios de Costa Rica, Canadá, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, República Dominicana, Chile, Barbados, Perú y Panamá. Y sobre las 10 de la mañana fue donde el presidente Joe Biden, hora de Washington, cabe aclarar, donde instaló la plenaria de la Cumbre. Podemos observar también en imágenes cómo fue esta instalación y por supuesto cómo se llevó a cabo allí desde Washington. La apertura estuvo a cargo del presidente Joe Biden y posterior a sus palabras hubo intervenciones de los primeros cinco líderes enfocados en estabilidad económica y prosperidad del acuerdo con el orden de Costa Rica, Canadá, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, República Dominicana, Chile, Barbados, Perú y Panamá. Allí también hizo presencia el secretario Blinken, quien facilitó precisamente esta discusión entre los líderes reunidos allí en la Casa Blanca. En su intervención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Estados Unidos también está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer un fondo para la naturaleza, para generar más inversiones en soluciones climáticas basadas precisamente en la naturaleza, como canjes de deuda por nación y bonos azules. Manuela, desde Washington, el presidente Gustavo Petro aseguró que América Latina tiene un alto potencial de generación de energías limpias que puede contribuir en la lucha contra el cambio climático. Bien, yo creo que giró esta asociación que viene construyéndose desde hace un tiempo entre América del Norte, América Latina, básicamente alrededor del tema descarbonización, el gran potencial que tiene América del Sur en energías limpias y el gran aporte que podría hacerle a la existencia misma en el planeta, si esa energía puede ser llevada vía cable, vía barcos hacia los Estados Unidos para ayudar a la transición energética en los Estados Unidos, que es fundamental si se quiere superar la crisis climática. Bien, y pues iniciamos analizando estas declaraciones del presidente Gustavo Petro con nuestro analista Daniel García Peña, docente de la Universidad Nacional. Doctor Daniel, hablemos justamente sobre esta importancia de crear empleos de energía limpia para avanzar en ese proceso de descarbonización. ¿Qué importancia tiene? En primer lugar, hay que anotar que es prioridad del gobierno del presidente Biden, como lo es del presidente Petro. El tema del cambio climático creo que es un elemento nuevo en las relaciones Colombia-Estados Unidos y en el contexto latinoamericano. Y como bien lo dijo el presidente, América Latina tiene un papel muy importante y por supuesto los Estados Unidos en cuanto a la ciencia, la tecnología, el tránsito en energías limpias, pues es sin duda el socio más importante. De tal manera que creo que nos abre una hoja de ruta hacia el futuro, hacia el futuro, porque siempre América Latina y Estados Unidos habían hablado de otros temas, pero que se incluya este aspecto tan central, tanto para Estados Unidos como para América Latina, es de anotar. Muchísimas gracias, doctor García Peña. Ya regresamos con usted para seguir haciendo un análisis de este encuentro. El jefe de Estado también le planteó a Estados Unidos que los recursos que tiene previstos para financiar su programa de transición energética sean invertidos en América Latina para frenar la inmigración. Escuchemos. Estados Unidos tiene hoy unos 600 mil millones de dólares para financiar su programa de transición energética que si en lugar de invertirse al interior de los Estados Unidos se invertiesen aprovechando las ventajas de América del Sur, eso daría una prosperidad en el sur de tal manera que el migrante pueda tener sus derechos en su lugar de origen, que es la mejor manera para que no haya migrante, para que la gente se quede en su propio país. Volvemos con nuestro comentarista invitado, Daniel García Peña, historiador y periodista que nos está acompañando a esta hora en el set. Quiero preguntarle a propósito de esta intervención, de esta declaración que hizo el presidente Gustavo Petro, ¿por qué es importante una alianza para la prosperidad económica en las Américas y qué efectos tiene en los temas migratorios? Uno de los temas que más ha abordado el jefe de Estado. A ver, sin duda el tema migratorio es, yo diría, el más importante para la agenda de los Estados Unidos. Hoy efectivamente es un asunto de debate entre los republicanos y los demócratas y la línea dura de la derecha dice que la única forma de frenar la migración es construyendo un muro y con represión. Pero creo que tiene toda la razón tanto Biden como Petro de reconocer que al contrario la forma de que la gente no migra a Estados Unidos es que se quede en sus casas, en sus lugares, en sus territorios. Y por lo tanto la prosperidad económica con equilibrio social, con inclusión, es un freno a lo que podría ser eventualmente la decisión de muchos latinoamericanos de buscar mejores destinos económicos en los Estados Unidos. De tal manera que no solamente nos sirve a Colombia y América Latina que podamos ofrecerle a la gente alternativas viables de prosperidad económica en casa, sino que también ayuda en el mediano y largo plazo a reducir esas olas de inmigrantes que buscan mejor destino en los Estados Unidos. Doctor García, ¿y qué posibilidad ve usted de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acoja esta propuesta que está haciendo el jefe de Estado colombiano de invertir esos recursos en los temas migratorios? Pues yo creo que hay una alta probabilidad por dos razones. En primer lugar porque efectivamente para los demócratas y para el presidente Biden que buscará la reelección el año entrante, el tema migratorio es central. Es uno de los temas contra el cual lo atacan más. Y efectivamente hay mucha preocupación en los Estados Unidos. El número de inmigrantes ilegales que han llegado en los últimos años es grande y han llegado inclusive a ciudades como Nueva York, que son de mayoría demócrata, pero donde la presencia de los inmigrantes ilegales ha llevado a mucha gente a tener posiciones más duras frente a la migración. Entonces hay un tema, digamos, político, pragmático, electoral, interno en los Estados Unidos. Pero por otro lado también hay una razón adicional y es que efectivamente desde el comienzo del gobierno de Biden, él designó a la vicepresidenta Kamala Harris para trabajar este tema y ella misma insistió que la mejor forma que Estados Unidos logre que la gente no venga a su país es invirtiendo en sus lugares de origen. De tal manera que obviamente hay presiones presupuestales en Estados Unidos. Hoy la guerra en Ucrania, la guerra en Palestina, etcétera, va a haber un debate en el Congreso sobre todo lo que tiene que ver con recursos. Pero yo creo, veo altamente probable que entendiendo la sensibilidad que hay en el país, en Estados Unidos sobre este tema migratorio, que pueda ser aceptada la propuesta. Gracias, doctor Daniel. Más adelante volvemos con usted porque desde la cumbre el presidente Gustavo Petro también hizo un llamado sobre la urgencia de realizar conferencias de paz de los países que están en guerra. Un tema que no estaba vinculado dentro de esta cumbre, pero que él decidió asociarlo. La reunión obviamente no tenía ese eje, pero lo metimos. Yo mismo le dije al presidente Biden que no se podía seguir permitiendo la masacre. La ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando produce más violencia, más barbarie y la destrucción democrática. No hubo respuesta porque ese no era el tema de la reunión, pero dejamos constancia frente a él de nuestra posición. Bien, doctor Daniel García Peña, hablemos sobre este llamado que ha hecho el presidente de Paz Total a nivel mundial. ¿Cuál es esa importancia que tiene que Colombia, desde el gobierno del cambio, se incluya todo este llamado de seguir con los derechos humanitarios, asociándolos a todos los procesos que vive en este momento el mundo? Creo que es de inmensa importancia porque efectivamente es un tema de mucha sensibilidad, de mucho debate interno de Estados Unidos y en el mundo entero. Creo que por un lado es evidente que los ataques terroristas jamás merecen toda la condena del caso, pero de ninguna manera esto justifica lo que estamos viviendo, lo que está viendo el mundo entero en vivo e indirecto con la población palestina, en Gaza. Yo creo que el reclamo que hace el presidente Petro es absolutamente pertinente. Me parece importante que esté acompañado por otros líderes. El mismo presidente Boric y Chile también llamaron a consultas a sus respectivos embajadores. Y creo que efectivamente el tema es una forma de ir presionando. Me parece interesante que Biden no contestó, pero de hecho en el día de hoy una carta de altos miembros del partido demócrata, del partido del presidente Biden, que también están pidiendo que Estados Unidos llame a un cese del fuego en Palestina, de tal manera que son voces que se vienen sumando, efectivamente reclamando que una cosa es el derecho de defensa legítimo que tiene el pueblo israelita, pero otro muy distinto es la violación flagrante de las reglas del derecho internacional y efectivamente la masacre que estamos viendo de civiles, de hombres, niños, mujeres en Palestina que merece todas las condenas del caso. Doctor, justamente a la llegada del presidente Gustavo Petro se estuvo un encuentro con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y se dice que en ese encuentro seguramente estuvo presente este tema de la paz. ¿Cree usted que el presidente Gustavo Petro se está consolidando como un líder de paz a nivel mundial y tendrán eco sus llamados? Bueno, en lo primero sí, no cabe duda que el presidente Petro está ubicando y lo ha hecho desde su discurso en Naciones Unidas y en otros escenarios reclamando lo que es la única solución que puede haber y es un diálogo de paz sobre la base de la existencia de los dos estados, un estado israelita y otro palestino. Esa es la única solución de fondo que puede darse y en eso creo que sin duda su voz ha sido importante. Ahora, si lo van a pararle bolas o no, eso es otro tema, porque efectivamente las tensiones hoy son muy grandes, el gobierno de Netanyahu, de Israel, es un gobierno de extrema derecha que está empeñado en seguir adelante con sus acciones en Gaza, pero de todas maneras es clave que Colombia, que Chile, que América Latina entre en el debate a nivel internacional y le exija a Biden, a Israel y a todos los que están en el conflicto de respetar el derecho internacional humanitario del cual ellos también son parte. Bien, muchas gracias al doctor Daniel García Peña, docente de la Universidad Nacional, también historiador y periodista, quien nos acompaña hoy desde el SED comentando todos estos anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro desde su agenda internacional en Washington en esta Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, pero también el presidente se ha referido a otros temas, Manuela. Así es, Natalia, y se los vamos a contar en un informe que hemos preparado a continuación sobre cuál es el objetivo central de esta cumbre y quiénes participan. Pero antes vamos a irnos con otras de las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro y fue precisamente sobre el tema del ELN, del padre del futbolista Luis Díaz. Escuchemos. Yo hablé con el futbolista, le expresé toda la información que tenemos de manera reservada en ese momento, ya es pública, la autoría del ELN, lo cual significa que el ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz, ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo cuanto antes, pero las horas pasan y en la medida en que el tiempo pase se torna muy peligrosa la circunstancia en la que está el señor Díaz. Entonces, yo creo que primero, el rechazo total a lo que ha hecho el ELN, segundo, de cara a la reconstrucción de la confianza, las posibilidades de la paz en Colombia, tiene que ser un esfuerzo inmediato y profundo para liberar al señor Díaz. Y ahora vamos a recordar un poco lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y es que ha dicho que Estados Unidos está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer un fondo para la naturaleza, para generar más inversiones en soluciones climáticas basadas en la naturaleza como canjes de deuda por nación y los bonos azules y bonos verdes. Aseguró además que la Corporación Financiera y de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo lanzaron una nueva plataforma de inversión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de canalizar miles de millones de dólares hacia la construcción de infraestructura sostenible en el hemisferio para fortalecer las fallas en las cadenas de suministro. Es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en este encuentro. Vamos a volver con el doctor García Peña, comentarista que nos acompaña a esta hora en el CED. Y yo quiero hacerle una pregunta sobre un tema que ha estado siempre ahí sobre la mesa y es los efectos de la pandemia del COVID-19. ¿Cree que es necesario reforzar las cadenas de suministro para crisis inesperadas o eventuales que se puedan dar en el futuro? Sin duda. Yo creo que es un tema que lo vimos, el mundo entero lo vivimos porque la pandemia fue efectivamente un fenómeno global de cómo de frágil termina siendo la economía y el comercio internacional ante situaciones como estas. Hoy en día con la globalización cada vez más lo que pasa en un lugar muy distante pues tiene efectos en diferentes lugares del mundo. Y por lo tanto yo creo que no solamente de interés para Estados Unidos como lo expresa el presidente Biden sino también para Colombia y para América Latina que podamos realmente producir en lo posible lo más que podamos desde, si no en casa, cerca a casa, que de tal manera que podamos aprovechar nuestros vecinos y el vecindario para poder suministrarle a la gente los elementos básicos para su vida. Yo creo que eso es un campo además que permite que Colombia, como lo ha hecho en el pasado, esté en la primera línea de lo que es la producción de las necesidades que tienen los vecinos de Estados Unidos pero también el mundo entero y la humanidad. De tal manera que creo que es un tema que lo vimos, lo evidenciamos, se manifestó en la época de la pandemia pero que no se ha resuelto de ninguna manera y por lo contrario creo que hoy estamos llamados a entender cómo los retos del futuro nos obligan a actuar en el presente. Muchas gracias doctor Daniel García Peña, docente de la Universidad Nacional Historiador y también periodista que nos ha acompañado hoy en el set de la Presidencia de la República analizando precisamente estos anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro temas de energías renovables, de migración, de alianzas comerciales y por supuesto también temas de paz. Muchas gracias doctor García Peña. Pues Natalia, hay que recordar que esta Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas fue anunciada y citada por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en junio del año 2022, el año pasado, para fomentar la competitividad regional. Pero ¿quiénes han participado y qué es? ¿En qué consiste? Aquí se los contamos. En 2022 el presidente de Estados Unidos Joe Biden lanzó la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas que calificó como un acuerdo histórico para el hemisferio que busca impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía y ofrecer resultados a los trabajadores. El hemisferio occidental representa el 31,9% del PIB mundial y es una de las regiones económicas más dinámicas del planeta. Esta alianza busca reconstruir las economías desde abajo, profundizando la cooperación económica, reforzando las cadenas de suministro para que sean más resistentes a las crisis inesperadas, revitalizar la inversión, el fenómeno de la innovación y las medidas contra la crisis climática con la generación de empleos de energías limpias para avanzar en la descarbonización. El presidente Gustavo Petro calificó esta iniciativa como histórica y una oportunidad para trabajar en el desarrollo económico, sostenible, bajo los principios de justicia social y climática y lograr que las economías del continente americano sean cada vez más estables, resilientes y sostenibles. ¿Quiénes participan? Esta estrategia tiene como aliados a Estados Unidos, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, naciones que también enfrentan el fenómeno de la migración. Y la prosperidad, la inclusión, el desarrollo y las energías renovables tanto para Colombia como para la región es la línea de acción del Gobierno del Cambio. Desde el inicio de su mandato, el jefe de Estado ha tenido como eje de su gestión asuntos relacionados con la prosperidad económica, dos de ellos la justicia social y la justicia ambiental. Pobres, mujeres, inmigrantes, se convierten en objetivos muy claros de lo que debería ser la construcción de la justicia social en el mundo y en Colombia. El pasado 20 de julio, en la instalación del actual periodo legislativo, el presidente Petro planteó la justicia social y ambiental como dos de sus pilares del desarrollo del plan de gobierno. Justicia ambiental y justicia social, entonces, son nuestros dos conceptos de construcción en el hoy. Es lo que alumbra nuestros proyectos, nuestras políticas públicas. Trátese de decretos, trátese de resoluciones o trátese de proyectos de ley o de leyes. En el ámbito de esta visión del mandatario colombiano, también está la de la economía circular. En la vigésima primera cumbre de Asocapitales, el pasado 9 de febrero en Guaviare, el presidente explicó que este es un concepto que está directamente vinculado a la lucha contra el cambio climático y es amigable con el medio ambiente. Aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de la economía circular. O sea, de cómo utilizar recursos que ya han estado en el proceso productivo para de nuevo que entren al proceso productivo y ahorrarnos el uso de materias primas que están en la naturaleza porque precisamente no son renovables. El mandatario incluyó en otro concepto, alineado con la prosperidad económica y en el que Colombia tiene un gran potencial, el de las energías limpias. Criterio que explicó en la clausura del sexto encuentro de Ferias Renovables de Latinoamérica el 27 de abril pasado en Barranquilla. El segundo lugar del mundo en donde los vientos son rápidos y permanentes. Es condición básica para la energía eólica más eficaz. O sea, sol y viento en la Guajira. Uno de los lugares del mundo más portentosos para generar energías limpias. En la carta donde confirmó su asistencia a esta cumbre, el presidente Gustavo Petro le planteó al presidente Biden que este encuentro es el espacio para avanzar en la inclusión de comunidades históricamente vulnerables y para fortalecer la economía en territorios donde se construye la paz. Y si hay una situación común por resolver de manera urgente en los países miembros de esta alianza es la crisis humanitaria que se vive por la migración. Lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que esta situación debe solucionarse con un acuerdo con los Estados Unidos para garantizar los derechos humanos de los migrantes. La migración irregular que se vive en las Américas ha sido tema prioritario en la agenda de Colombia y Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro ha dicho que se debe abrir un espacio de diálogo con el poder político del país norteamericano para frenar la crisis migratoria en la región. El examen de la migración es un problema que tiene que ser debatido por toda América Latina. Ya se están construyendo los instrumentos para ello. Y tiene que ser un espacio de diálogo con el poder político de los Estados Unidos en todas sus versiones. No es con el látigo y el caballo y el perro como se va a detener la migración. Sobre la crisis humanitaria que se vive en el tapón del Darién, el mandatario ha manifestado que se debe construir un camino diferente a organizar muros en las fronteras para respetar los derechos humanos de los migrantes. Y en nuestro continente, básicamente también la pobreza, la crisis climática y el bloqueo económico a diversas sociedades que hace, por ejemplo, que entre un 60 a un 70% del crecimiento del éxodo que pasa por el tapón del Darién en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, sea de venezolanos, esas crisis diversas en América, más la pobreza, más la crisis climática, está garantizando un flujo cada vez más creciente. Desde la Cumbre Regional sobre Migraciones en Palenque, Estado de Chiapas, México, el jefe de Estado entregó las siguientes cifras. Por el tapón del Darién han pasado 375.361 personas, de ellas 238.122 son venezolanos, 46.300 ecuatorianos, 42.263 son haitianos, 19.987 son chinos y 11.276 son colombianos. Estados Unidos ha agradecido al gobierno colombiano su liderazgo y ejemplo en el abordaje de la migración irregular. Informes de balance sobre esta jornada de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. De esta manera, llegamos al cierre de esta transmisión especial que les llevamos desde la Presidencia de la República y el canal institucional. Un agradecimiento muy especial al doctor Daniel García Peña, comentarista, invitado el día de hoy. Un placer estar aquí, siempre a la orden. La invitación, doctor Daniel, es a que nos siga acompañando en estos espacios de la Presidencia de la República para seguir comentando las políticas del gobierno nacional. Muchas gracias. Bien, y de esta manera damos por finalizada esta transmisión especial. Por supuesto, nos estaremos encontrando en unas próximas oportunidades. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. ¡Gracias! ¡Gracias!